Hola amigos, ¿qué tal? La periodista Milagros Leiva se encuentra en Estados Unidos acompañando a la delegación de políticos peruanos que viajó a Washington con el objetivo de promover una auditoría de la OEA y en vivo soltó tremenda lisura. Muchas gracias por ver este vídeo, si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.